Bueno, terminamos. ¿Qué? Pero eso nadie lo sabe cuándo. No, lo estoy contando hoy, yo sabía que iba a pasar. Diego Sainz confirmó su ruptura con Laura Barjum, yo a ella la amo. Durante una entrevista, el presentador Diego Sainz habló sobre las razones por las que terminó con la creadora de contenido y presentadora. La relación entre Diego Sainz y Laura Barjum ha llegado a su fin. Así lo confirmó el presentador y creador de contenido en una entrevista para el programa Buen Día Colombia, en la que señaló que desde hace unas semanas, terminó con la modelo y también influencer. Según dijo Sainz, su noviazgo llegó a su final porque estaban teniendo problemas como pareja. Hay cosas que como pareja ya no están funcionando y es muy sensato hacer un stop, nos queremos, somos muy buenos amigos, expresó el locutor. De igual manera, aprovechó para aclarar que su relación no terminó por razones relacionadas con su participación en el Dialety de Cocina de RCN, MasterChef Celebrity, como se ha venido rumoreando por redes sociales. Bueno, terminamos. ¿Qué? Sí. Pero eso nadie lo sabe. ¿Cuándo? No, lo estoy contando hoy. Yo sabía que iba a pasar. Porque pues si hay mucho rumor, terminamos hace varias semanas. No tiene nada que ver MasterChef, pues porque esto lo terminamos de grabar hace un rato ya. Pero sí está chévere contarlo. Yo siento que una pareja puede evolucionar también de esta manera y es volviendo al comienzo. Nosotros nos conocimos como amigos y como muy buenos compañeros de trabajo. Yo a ella la amo y significa mucho también en mi vida. Pero creo que parte de esa evolución de volver al comienzo es, venga, hay cosas que como pareja ya no están funcionando de un lado y del otro. Y creo que puede ser también muy sensato decir, hagamos un stop, sigamos, nos queremos muchísimo, sigámonos amando y sigámonos queriendo. Trabajamos muy bien, somos muy buenos amigos y pues ya, eso es. Cuando una relación termina así y se vuelve a esto a la esencia, ¿hay posibilidades de retorno? ¿Crees que de pronto puede ser un tiempo y a futuro las cosas puedan cambiar? Si es que hay cosas que se pueden negociar o ya es algo que ya se cerró y no es posibilidad alguna. Pues en este momento creo que no, pero pues es que el tiempo es lo que te dice a ti esa respuesta. Yo hoy no te podría responder eso. Porque la real razón por la cual terminamos es lo que les estoy diciendo. Es un poco como de racionalidad más que de corazón, como de venga. Hagamos un stop y nos va bien. Por ejemplo en Masterchef, yo lo decía incluso en el capítulo del sábado y en los anteriores, nosotros como pareja mientras estábamos teníamos la duda de si vamos a sufrir por la competencia y nos va a separar Masterchef o nos va a unir. En realidad como pareja nos unió. Bueno, esto pasó después y la verdad es que desde el fondo del corazón creo que es la mejor decisión que pudimos tomar. Bien, ¿no? Yo estoy tranquilo porque es que aquí no pasó nada de irrespeto, desleal, no pasó nada. ¿No hay terceras personas? No, nada, nada que ver, nada que ver. Cuatro personas. Por su parte, Barjum publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que confirmó que al igual que su expareja, se encuentra bien emocionalmente. Una vez más me doy cuenta de que la comunidad que hemos construido por acá es increíble. Gracias por tanto respeto, amor y cariño en tus mensajes. Pede, estoy bien, escribió en la foto que compartió. Desde que Laura Barjum anunció que se iría de Colombia para estudiar actuación en Los Ángeles, varios internautas empezaron a comentar que su relación con Sainz había llegado a su fin, por lo que ya no se le veía tan juntos en sus redes sociales. Con Diego seguimos, seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado, todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados, contó en ese momento. Asimismo, relató que para mantener el contacto, tenían citas por videollamadas. Sainz manifestó en la misma entrevista que llegaron al acuerdo de siempre apoyarse y jamás interponerse entre sus proyectos personales y aseguró que cuando Laura le dijo que se iría del país para profesionalizarse como actriz, él la apoyó sin ningún problema. Éxitos para Laura y Diego. Gracias por quedarte hasta el final del video. Suscríbete, dale like y compártelo.